Luego de la remontada de Rayado sobre el Inter de Miami el astro argentino Lionel Messi, se quejó del arbitraje con el silbante guatemalteco Walter López, y fue en ese momento que se topó con el timonel de la pandilla. La fuente confió a Canal 6 Deportes que Messi y Tano discutieron sobre las declaraciones del estratega Rayado en la semana, donde mencionó que había temas extracancha por la presencia del campeón del mundo en el equipo de la MLS, que podrían inferir en la eliminatoria.